Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos puesta la can, ya sabéis por lo que es que es relacionar a lo que sería el nuevo LR de Cell Max, que lo vamos a ver a continuación y aparte un poco pues la traducción de lo que hace y cálculos del personaje de Max que no he visto nada en cuanto a cálculos, lo que sabéis siempre que vemos en cuanto pues sacan el LR o unidad podemos ver un poquito, gracias a Halvar, pues el hecho de esos cálculos en cuanto a la defensa y un poquito más, ¿no? pero bueno, celebración de parte de la gente, mejor y bueno, y la celebración evidentemente de Goku Blas Rosas es mejor que la nuestra que tuvimos nosotros en la global, pero bueno, esto yo es algo que siempre ha pasado evidentemente cuando han sacado algo pues en la global ha ido mejor luego en las japonesas pero vamos a ver por aquí un poquito lo que sería la... uy, esto es súper alto, voy a poner esto por aquí espero que esto no esté silenciado, vale, vamos a darle, vamos a ver un poquito el tema de las animaciones que tiene para reaccionar y demás, ¿vale? vamos allá vale, esto era lo de la piscina esa que salía ahí, que estaba claro que era Cell Max LR esto creo que es reutilizado de la intro de... creo que guapo se ve, tú, se ve muy... este es el ataque que hace... que guapo se ve, tú pensaba que no se iba a ver tan bien, pero se ve muy, 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 muy bien se ve muy bien, gente, es ataque a todo, ¿no? vale, y esto es el conservante aquí que guapo, tío esto es lo de la película, básicamente, vamos que guapo es el final se ve muy, 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 muy guapo, gente la verdad que sí, ¿eh? se ve súper, súper, súper bien esta parte del final, que es prácticamente como en la película o sea, creo que es una auténtica animalada sinceramente, el hecho de... como lo han dejado también a ser una unidad gigante, pues, ya sabéis que el tema de las animaciones y demás teníamos ahí el Hitler, que tampoco está tan mal el hecho de las animaciones en modo gigante pero pensaba que se iba a ver un poquito, eh... peor, la verdad, ¿no? pensaba que se iba a ver un poquito peor eh... tenemos aquí, Gores, la traducción que ha puesto, ¿vale? en este caso tenemos que es Artificial Life Force, ¿vale? o Super Bosses con Ki más 4 y 150% es decir, es un líder de 150% no es Carnival, es de monedas amarillas pero vamos, supongo que va a ser el mejor LR de monedas amarillas conociendo Cell Max y conociendo con, en este caso, lo que pasa en la película creo que va a ser de los mejores pero bueno, vamos a seguir viendo Gran incremento de ataque durante un turno en causa de colosal damage Gran incremento de ataque durante un turno en causa de daño mega colosal a todos los enemigos ¿Cómo? Gran incremento de ataque durante un turno en causa de daño mega colosal a todos los enemigos en este caso, eh... bueno, voy a poner un poquito la... lo que sería el hecho de la Khan aquí, gente porque no se está viendo lo que es la traducción que estoy diciendo me acabo de dar cuenta, pero bueno, perdonad y ahora sí, vemos de nuevo o sea, Artificial Life Force, Super Bosses, 150% de todo, ¿vale? de ataque y defensa Gran incremento de ataque durante un turno en causa de colosal damage Gran incremento de ataque durante un turno en causa de daño mega colosal a todos los enemigos y Grey Lower Attack y Defense, ¿vale? Eh... animación de entrada, lo que sería la pasiva al inicio del turno si hay otro aliado de Artificial Life Force o Super Bosses que esto es súper sencillo de conseguirlo, Super Bosses En el equipo, durante 3 turnos, gana ataque y defensa 100% y guardias contra todos los ataques y realizan un ataque adicional que tiene alta oportunidad de convertirse en Super Ataque ¿Vale? Eh... lo que estoy leyendo ya me... me estoy ganando un poco loco, la verdad Kima 5 y ataque y defensa 300% al inicio del turno ¿Cómo? ¿Esto es... o sea, esto es siempre? Madre mía Gana Kima 1 y ataque 20% por cada ataque que realizamos hasta máximo de 5 y ataque 100% ¿Vale? Gana adicionalmente Kima 1 y defensa 20% por cada ataque recibimos hasta máximo de 5 y defensa 100% y adicionalmente ataque... y alta oportunidad de... en este caso de convertirse que, bueno Eh... de que un ataque se convierta en un Super Ataque, ¿no? Eh... luego gana adicionalmente defensa 250% el reloce del daño recibido un 30% si todos los aliados que están atacando en el turno son Artificial Life Force o Super Bosses o Movie Bosses pero esta unidad aquí ¿Esto qué es esta unidad? Pero se le ha ido totalmente en la cabeza Gana adicionalmente ataque 250% y oportunidades de un crítico de un 30% cuando, evidentemente, no... eh... los aliados que están atacando en el turno no son Super Gears, ¿vale? Así que, bueno, ese extra que... es que yo no sé, yo estoy investigando un poco loco con esto Adicionalmente Super Ataque, eh... un Super Ataque final en el mismo turno después recibir un Super Ataque y luego, pues, las 10 skills que como hemos visto se puede usar a partir del cuarto turno, eh... después de 4 o más turnos que han pasado al inicio del turno y si todos los aliados que están atacando en el turno son Artificial Life Force o Super Bosses o después de 6 turnos que han pasado eh... y todas las aliadas que están atacando en el turno son Extreme Class una sola vez, ¿vale? eh... incremento masivo de ataque temporalmente causa Ultimate Damage durante un turno defensa 999% y todos los enemigos... bueno, todos los ataques que hace el enemigo son Redergido Hacial o sea, que tiene lo de la Tarya skill el primer LR de monedas amarillas que tiene eso defensa 900... ¿cómo? defensa... esto no puede ser defensa... ¿cómo? defensa 999% no puede ser esto, esto tiene que estar mal no, 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 no ah, sí, defensa 999% pero, ¿qué me estás contando? pero... ¿hola? el link es... es que no sé, me estoy dando un poco loco ahora mismo Andrea Alshad, Infighter, Versace, Vipa... Vipa Bosses Neymar, Phil Battle, Legendary Power Artificial Life Force de categoría Vipa Bosses eh... bueno, Vipa Bosses esto supongo que será Super Bosses, ¿no? de categoría muy, Bosses eh... androides Final Truncar eh... lucha por el destino no sé, gente estoy ahora mismo un poco como... eh... pensando y asimilando bien lo que hace esta unidad o sea, no le encuentro mucho el sentido aquí Jalvar ha puesto un poquito de las estadísticas del 100% ¿vale? que lo podemos llegar a ver en cuanto pues sería 24.000 de vida de máximo y 20.000 de ataque y defensa 14.000 o sea, esto es... y luego un poquito de los cálculos de Zelmas que no he visto nada no lo tenía abierto para que veáis por aquí en este caso que es verdad y vamos a ver un poquito lo que sería el hecho de eh... ¿cómo? 15 millones de defensa con el hecho de la... supongo que claro que esto será full voidado con el 40% y con el hecho de... 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 ¿no? ¿no? o sea... y con Zamasu ¿pero qué me estás contando? o sea, yo no... no me encuentro mucho sentido ah, bueno, espérate 18 millones con el dominio si se activa del Zamasu teniendo al lado de... de rotación porque creo que es lo que ha dicho ¿no? que es el mejor compañero del... o sea... yo no... no le veo mucho el sentido pero bueno vamos a tener una... una stage nueva del evento este que... que ya teníamos anteriormente que era básicamente lo de... la anterior que teníamos creo que era la Golden Week la de Vegetta la anterior es... eh... tenemos aquí lo del Goku Genki y la primera era contra el Andorid ¿sabes qué está? pues bueno tiene mecánica nueva por ejemplo de obtener Orbe Rainbow con la stage de Vegetta aquí creo que básicamente era para hacer superataques si no recuerdo mal y aquí por recoger Orbe si es que no recuerdo ahora mismo esa stage si era así pero bueno luego tenemos una nueva stage de Super Battle Roya ¿vale? el cual va a ser la siguiente que tenemos eh... en la japonesa y nuevo stage en Super Battle Roya que va a llegar ¿vale? y ya creo que más... bueno Infinity Dragon Ballester que vamos a tener nuevo eh... edición 31 y luego la global pues... eh... eso gente pues eso en la global pues ahí ahí claro ahí estamos en la coca ahí básicamente no hay anunciado nada para que veáis no hay nada pero bueno dejad un comentario si vosotros lo pensáis desde el más LR yo me he quedado simplemente loco con lo que he leído y con lo que he visto no tiene sentido yo creo que es el mejor LR de monedas amarillas y... de personaje creo que incluso está ahí está ahí con el tema del Gohan Bestia me parece una barbaridad pero bueno nos vemos en el siguiente vídeo gente no olvides suscribiros no olvides de like y nos vemos adiós y